Hola, muy buenas, soy Erce Vizcaya y hoy os traigo un tutorial de cómo instalar luces para nuestro rayo control. En mi caso he escogido este kit de Erce Car Flying Light, se puede comprar este kit tanto en Amazon como en Byte o también en alguna tienda de telegidos y en Aliexpress creo que también está. Y la carrocería que he elegido para ponerlas es una Nissan Silvia, a diferencia que esta sí que tiene para colocar las luces los focos que vienen con ella. Si no tenemos esto, tendríamos que fabricarlo, pero en mi caso, como tengo ya el kit de luces, voy a enseñar cómo instalarlo en la carrocería. Bueno, para fijar los cables y luces voy a usar la mítica cinta aislante que se utiliza para las calefacciones, para sellar las tuberías. Y bridas. Para cinta aislante vamos a usar tijeras. Aquí ya veis, se aprecia mejor. Y aquí está el mapa de conexión. Esto es la centralita de luces y donde van conectadas cada una. Esto lo vamos a dejar aquí a mano. Estos son las luces, lo vamos a portar a un lado. Estos son para sujetar los leds a los focos y esto de 3M es para pegar el receptor donde van conectadas todas las luces al techo del coche. Lo ponemos aquí. Luego, esto nos va una al variador del motor y otra al servo de dirección. Que ya enseñaré la instalación de esto cuando lo vaya a poner. Lo primero que vamos a hacer es coger la carrocería. Voy a poner el clima para que lo veáis. Lo primero que voy a hacer es coger esto que lo he sacado de la bolsita. Que es autoadhesivo, se quita a un lado. Lo voy a pegar aquí en el kit de luces, la parte de abajo. Esto a su vez le quito la otra parte, porque es cinta de doble cara. Y lo voy a pegar aquí en el techo. Y ya este paso ya está acabado. Lo pegamos a eso. Ahora lo que voy a hacer es recortar este otro cachitos. Ahora con el otro que tenemos, lo que vamos a hacer es colocarle cachitos en los focos. Vamos a cortar en tiras para que nos dé para los cuatro focos. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a coger, por ejemplo, esta que es pequeñita. Y lo vamos a cortar en dos. Y esto es para pegar el foco a la carrocería. Quitamos por aquí. Y quitamos por aquí. Una vez, ponemos uno aquí, en el interior del foco, y otro aquí. Y el otro extremo, en el otro lado. Y esto lo que va a hacer es que se nos pegue el foco a la carrocería, como esto. Y lo que hacemos es llevarlo a su posición, que es esta. Que este es el de este lado. Y hacemos presión para dejarlo en su posición. Verificamos, dando la vuelta a la carrocería, que lo hayamos puesto bien. Como veis, ya está bien instalado. Y ahora voy a hacer lo mismo instalando los cuatro. El siguiente paso es muy sencillo. Es fijarnos en esto, que lo tenemos en la misma posición. Y por ejemplo, el azul son los dos extremos. Son los dos finales. Ya hemos conectado aquí, en el conector. Ahora lo voy a meter en el foco. Y luego, que os voy a enseñar más adelante, vamos a poner esta pieza, que es para fijar el led al foco. Lo que pasa es que voy a poner en la centralita, todas las conexiones. Y os voy a enseñar cómo ir pegando el cable. Y luego lo vamos a sujetar con esta pieza, todos los leds. Bueno, en vez de poner todos, que es más fácil, he puesto uno solo. Este de aquí es el azul, que creo que hace intermitente. Y luego los dos blancos. Ahora lo que voy a hacer es coger el foco y fijar los cables. Cogemos una de las piezas grises. Un destornillador de estrella con la medida. Y lo que hacemos, por ejemplo, es aquí. Lo metemos por aquí. Como ya he colocado la pieza de plástico con mucho cuidado, ahora lo que hacemos es atornillarla al foco. Esto es un proceso muy delicado. Y el tornillo es muy pequeño. Bueno, nada más que va. Esto es lo malo de grabar en un sitio tan pequeñito. Es lo que ahora lo tengo grande. Como veis, es dándole vueltas. Y esto es un paso sencillo. Y ya estaría el LED sujeto al foco y el cable. Ahora sería ir haciendo las conexiones y haciendo esto que habéis visto a todo el coche. Y con todos los LED y en todos los focos. Como ya veis que me ha costado un poco, que es todo el rato lo mismo, que es meter el LED, poner la pieza de plástico y atornillar. Que es este paso sencillo. Luego en todos y luego os enseño el siguiente. Que sería fijar los cables a la carrocería usando la cinta que os enseñé antes. Bueno, ahora lo que hacemos es cogemos una brida y lo que vamos a hacer es grupitos. Se le voy a poner una aquí. Es que no tengo bridas más pequeñas. Una aquí. Y otra aquí. Y con las tijeras vamos a quitar el suelante. En este lado vamos a juntarlos más. Para dejarlos un poquillo tensos. Para ponerlos tal que así. Para que no se vean a través de aquí. Así que pongo aquí otra brida. Y aquí sería con la cinta, sería pegarlos a la carrocería. Y sería hacerlo así todo el rato. Así que paro, lo hago en todos y os enseño cómo quedaría. Ahora sería coger lo de la cinta y fijarlo a la carrocería. Lo mejor posible para que no se vean desde fuera. Y esto sería ir haciendo bridas. Sería ir poniendo bridas para juntarlos y esto para fijarlo a la carrocería. Ir mezclando todos los cables y ir juntándolos para separarlos y que quede bonito. Y esto como es muy repetitivo y es coger la cinta, partirla a la medida. Que yo ya he hecho unos cortes. Porque la saco de aquí que es mi tira más ancha. La reduzco. Y es ir todo el rato haciendo esto. Bueno, pues ya estaría el interior. Ahora el siguiente paso para seguir con las conexiones es... El interruptor que viene va conectado al lado de las... Donde pone SED. Que es que por descarte es lo único que nos queda. Este lo voy a dejar suelto porque ya lo aseguraré cuando lo coloque en su sitio. Y luego cogemos esto. Este cable nos va... Al teledigido. Y nos va... Donde hemos conectado el gatillo. Donde acelerador y frenar. O lo que va el motor. Como preferiría llamarlo. Y va conectado en un lateral al lado de SED. Y solo tiene una postura. Así que es fácil. Y solo tiene una postura. Ya estaría conectado. Ya nos tendríamos que ir al teledigido. Y conectaríamos lo que acabamos de conectar. Y conectaríamos lo que va el motor. Pondríamos este. Aquí. Solo tiene una postura también de conexión. Esta aquí. Y el otro extremo iría... Lo que acabamos de desconectar iría conectado aquí. Ahora lo que haríamos es poner la carrocería. Que la pongo y os enseño como que haría. Porque las conexiones ya están hechas. No hay ningún interruptor ni nada. Ya es lo del interruptor del teledigido. En mi caso lo tengo aquí. Así que voy a poner la carrocería. Y os enseño los diferentes tipos de luces. Como veis tiene varios modos de refuegos. Uno es fijo. Parpadeando todas. Y lo mismo en la parte trasera. Para que veáis. Fijas. Fijas. Espero que os haya gustado. Darle a like. Si tenéis alguna duda o pregunta. No dudéis en preguntar. Corresponderé en cuanto lo vea. También podéis seguirme en Facebook. En Dioramas y Maquetas Villaguerra. En Instagram. En Diorama y Maquetas Villaguerra. Y también podéis comprar. La camiseta con el logo del canal. En la tostadora. En la tienda de Kekas. Que os dejaré en la descripción del vídeo. Las direcciones de Facebook. De Instagram. Y de la tienda. Adiós. 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 Adiós.